¡Venga! Sin pensar lo que hay dentro de mí Pues ya bien yo soy así Simplemente quiero vivir Para poder ser feliz Dicen por ahí que estoy un poco loca Y que el sueño no llega a ser tu fiel esposa Tengo más seguridad De poderles demostrar Que soy una tan triste Pero también soy una mujer Que soy la más deficiente En la tierra y en el Sin confidencia yo soy tan loca Simplemente quiero vivir Para poder ser feliz Pero ya la gente nada le importa Tengo mi vida como sé cualquier otra No sé conmigo, pero no tan loca Si estoy aquí, me puede ser loco Pero así no puedo Quiero que no sepan Que yo disfruto cuando dicen que soy loco Que yo disfruto cuando dicen que soy loco ¡Venga! 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 de demostrar que soy la gran actriz, a mí soy la mujer, que soy la más de pie, si es que la espera es un poder. Si es porque el amor te puedo hacer cosas, es que a la gente no le importa, que va a vivir a todos, es porque el amor te puedo hacer cosas. Si soy de aquel que aporta el banco, todo así que no muero, quiero que lo sepan, que yo discuto, o a eso dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!